En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tiene y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí, entre cada atomón, entre cada célula vives Tú... Tú, adherido aquí, entre cada célula vives 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 En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tiene y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada tumor Entre cada célula En mi mente estás como una adicción Conocido Me vas atrapando Me vas atrapando Tú, en mi mente estás como una adicción Tú, adherido aquí Tú, adherido aquí Tu, adherido aquí Gracias por ver el video.